¿Cómo estamos? ¿Contentos? Es que en Cristo Jesús las cosas son diferentes. Hay un sinfín de problemas, situaciones difíciles, ahora se llaman situaciones difíciles. Pero ¿tenemos la paz de Jesús? No tenemos la paz del mundo, tenemos la paz de Jesús. Pueden haber tormentas, pero hay paz. Esa es la diferencia del cristianismo con todos los demás. Muy bien, cantamos una melodía más. Cada vez que vengo al cielo, guardo en ti la esperanza. El Maestro Jesucristo pronto aparecerá y yo me estoy quemando para encontrarme con él. Vendrá seguro que vendrá, la iglesia no está esperando que pronto aparecerá. Vendrá seguro que vendrá, la iglesia no está esperando que pronto aparecerá. Vendrá seguro que vendrá, la iglesia no está esperando que pronto aparecerá. Vendrá seguro que vendrá, la iglesia no está esperando que pronto aparecerá. Vendrá seguro que vendrá, la iglesia no está esperando que pronto aparecerá. Vendrá seguro que vendrá. Vendrá seguro que vendrá, la iglesia no está esperando que pronto aparecerá. Vendrá seguro que vendrá, la iglesia no está esperando que pronto aparecerá. Vendrá seguro que vendrá, la iglesia no está esperando que pronto aparecerá. Vendrá seguro que vendrá, la iglesia no está esperando que pronto aparecerá. Vendrá seguro que 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 vendrá seguro. Vendrá seguro que 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 vendrá seguro.